... Alá, lleva de la mano a Jade, porque perdió su rumbo. Para Jade solo queda un camino. Toma, devuéltase. Que es directo al corazón de Saini, pero tendrá el valor para rechazarla. Jade va a vivir entre nosotros para siempre. No se va a ir nunca, mira. Nunca. El Clon. Mañana 8-7 Centro Poste de Mundo.